Si crees que hacer trading es un arte muy difícil y lo sigues practicando día a día, ya debiste haber notado lo difícil que es permanecer analizando los gráficos en tu pantalla. Si eres de las personas que se distraen fácilmente, pues eres de los míos. Déjame contarte que antaño yo era una persona muy paciente. Una vez empecé mi carrera universitaria y mi trabajo como esclavo laboral, sí, sí, lo sé, eso suena muy feo, solo quería llamar tu atención, suscríbete, perdón, y mi trabajo de más de 8 horas, el estrés de madrugar para ir a trabajar, tener que conducir y todas las demás cosas que puedes imaginarte hicieron que mi vida se convirtiera en una carrera contrarreloj. Es por ello que en determinado punto fui perdiendo la paciencia y por ende mi capacidad de concentración se vio afectada. Cuando empecé en el mundo del trading era una persona muy impaciente, solo abría la aplicación de trading y quería empezar a meter operaciones. Pero claro, no todo es malo, gracias a mi impaciencia encontré las opciones binarias y las operaciones turbo, que ahora son mi fuente de ingresos. Pero vamos que me desvido del tema, al parecer aún no he recuperado mi concentración a 100%, pero eso no es ningún impedimento para volverte un trader rentable capaz de analizar el mercado y encontrar buenas oportunidades. Primero que nada debes saber que de por sí hay muchas personas así como yo que nos distraemos fácilmente y siempre tenemos muchas ideas en nuestra cabeza, de hecho está comprobado científicamente que nuestro cerebro es como cualquier otro músculo u órgano, se fatiga y necesita periodos de descanso. El cerebro, como el corazón o cualquier otro órgano, no puede estar trabajando en su máximo rendimiento por periodos muy prolongados de tiempo, por lo que para protegerse nuestro organismo nos obliga a parar desviando nuestra atención. Por eso cuando llevamos mucho tiempo de trabajo sin descanso, el nivel de concentración disminuye, aumentan las interferencias y baja la productividad. Así que no te sientas mal si cada vez que haces trading empiezas ganando operaciones y mientras más tiempo pasas operando empiezas a perder operaciones. No, no es que el broker siempre te quite lo que ganas, más bien lo pierdes por un factor psicológico del cual sí se aprovechan los brokers. Y es por eso que una de mis recomendaciones es que pases el menor tiempo posible analizando y operando y luego dejes el mercado. Diversos estudios demuestran que es complicado mantener la atención por más de 25 minutos. Ese es el motivo por el cual mientras más tiempo pasas analizando una gráfica, más ineficiente se vuelven tus análisis. Imagínate que si de por sí al analizar un gráfico te sientes en la película de Matrix viendo el código binario de un monitor. Tras pasar mucho tiempo pegado al monitor analizando los gráficos empezarás a ver señales y patrones donde no los hay. Es por eso que hoy te traigo una estrategia que a mí me sirvió mucho para mejorar mi concentración, por lo menos al momento de hacer trading. La estrategia del tomate. He bautizado así a esta estrategia gracias a una aplicación web que consiste en un cronómetro en forma de tomate. La página web se llama Tomatoro. Es tan simple que lo único que tienes que hacer es pulsar play y esperar a que pase el tiempo. Una vez hayan pasado los 25 minutos deberás dejar de analizar y descansar por cinco minutos. Esto te permitirá despejar y descansar tu mente. Quizá creas que es una página web sencilla, pero es muy útil. Evita que nos distraigamos y nos permite enfocarnos el tiempo necesario para analizar bien el mercado y tomar las mejores decisiones en operaciones. También nos ayuda a evitar sobreoperar y perder nuestro dinero. Aunque no creas que es tan simple como darle play y esperar a que el tiempo termine, también debes de poner de tu parte. Por ejemplo, durante los 25 minutos de concentración y análisis debes de silenciar tu teléfono, quitar cualquier distracción y enfocarte solo en tu análisis. Y luego, durante los 5 minutos de descanso, debes evitar entrar a tus redes sociales, ver videos o cualquier otra cosa que implique esforzar tu mente o forzar tu vista. Lo recomendable es que te levantes y salgas de tu zona de trabajo, te distraigas realmente, mires por tu ventana, vayas por agua o incluso vayas al baño. Y luego puedes continuar analizando. Recuerda que también puedes tener descansos largos de 15 minutos. No es a fuerza que debas analizar por 25 minutos. Tú puedes cambiar tu tiempo de análisis y tus periodos de descanso a como mejor te convengan. De hecho, te recomiendo que lo hagas. Además, la herramienta Tomatoro te permite hacer un ajuste en el tiempo de trabajo, descansos cortos y descansos largos. O por cierto, no te olvides de permitir las notificaciones cuando te lo solicite. Así saltará una pequeña alarma cuando el tiempo haya terminado. Así que ya lo sabes, con esta estrategia del tomate podrás concentrarte el tiempo necesario y analizar perfectamente tus operaciones, sin distracción y sin nada que te haga quemar tu cuenta. Si te gustaba el video, deja un like, comenta cualquier duda que tengas o sugerencia y no te olvides de suscribirte al canal. Y si deseas tomar mi curso de opciones binarias, puedes encontrarlo gratis aquí en YouTube. Solo vea la lista de reproducción o espera al final del video para que te aparezca la sugerencia. No te olvides de ingresar al grupo de salón de clases en Facebook, donde puedes compartir con otros usuarios tus dudas, sugerencias, comentarios y cualquier otra cosa que quieras. Menos spam. Como siempre trailers, nos estamos viendo. Cuídense.